Hola, soy Iris Donofre. Y yo soy JJ Lumia. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Urban Aids presenta Cooking Soul y MC Melody. El 6 de octubre en el One Day. Y van a tocar con Aos H, El Bloque y muchos más. Yatado presenta un nuevo videoclip para Scala. Es el segundo sencillo para su nuevo disco Línea Coral. Y el video fue hecho entre la pareja que conforma y Ato. Stitch presenta video para su tema Cadáver. Tema de su EP Los Jardines de la Memoria con dirección de Juan Diego Monsalve. Grabador se toma Diva Nicotina todos los jueves de octubre. Son cuatro conciertos y el primero del 5 de octubre con Ludovico. Doni Parco presenta un videoclip para el tema Caminos Mojados. El video fue producido por Rodar Films y fue dirigido por Carlos Darmijos. Ricardo Pita se va de gira internacional y los siguientes meses estará en Argentina, Chile y España. La máquina camaleón está confirmada para Estereo Picnic 2018. La Pau se va de una gira sin parar por Ecuador y Colombia desde el 11 de octubre. Tocarán en Colombia con Telebeat y pasarán por ciudades por las que nunca han estado. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chau. ¿Qué colores tienen nuestras almas? ¿Qué colores tienen nuestras almas?